Hola, espero que esté bien. Mi nombre es Javier Parra y en este video le voy a mostrar a usted qué es y cómo funciona Extra Turbo Pay. En este momento es el programa de mayor crecimiento en la red. Es el mejor programa de ingresos nunca antes visto. Es su propia empresa de multinivel internacional gracias a la publicidad que con sólo una pequeña inversión de 15 dólares le dará la oportunidad de tener un negocio armado y listo para que usted trabaje. Con un plan de ganancias autosustentable y continuo, sin pagar mensualidades ni gastos escondidos, sin personas que bloqueen su negocio, cobra su dinero directamente desde cualquier parte del mundo y gana de todas las personas que estén debajo de usted, aunque usted no las haya invitado. Con sólo 15 dólares, una sola vez, ingresados por el procesador que usted prefiera, ya sea Paypal, Paisa, Neteller, OkPay, alguna transferencia bancaria, Western Union, MoneyGram. Incluso si la persona que usted invita es su familiar, su vecino, su compañero de trabajo, el pago se puede hacer de mano en mano. Usted puede hacer el pago de la manera que a usted le convenga. El único requisito es reportarlo en la oficina virtual para que el sistema lo tome en cuenta y se pueda confirmar el pago. ¿Qué producto se comercializa? Lo que se distribuye o vende en este negocio son paquetes de publicidad para usar en el sitio de Extra Turbo Pay. Los compradores son personas reales, invitadas por usted o por otras personas que están encima de usted en la red. Usted se queda con todo el dinero que genere, o sea, el 100% de todas sus transacciones. El sistema no le cobra ningún tipo de comisión por sus ventas. Usted no tiene que buscar a la persona a quien deba comprar sus paquetes de publicidad, ni tampoco a las personas a quien usted les va a vender esos paquetes. El sistema se encarga de todo eso. Él gestiona tanto sus compras como sus ventas y le deja sus ganancias en su procesador de pagos. Extra Turbo Pay no cobra renta ni mantenimiento a miembro alguno. Es un servicio totalmente gratuito para los registrados en el plan de compensación. Nuestro plan de compensación es el más lucrativo en la industria, sin excepción. El sistema de ganancias está organizado en una matriz de 4x3, o sea, 4 personas en su primer nivel, 16 personas en su segundo nivel y 64 personas en su tercer nivel. Estas 84 personas son sus compradores. Ellos le comprarán todos los espacios de publicidad que usted va a vender. El plan de compensación está dividido en 5 fases, que funcionan de la misma manera y con las mismas personas, variando únicamente el importe de los paquetes de publicidad que usted compra y vende. ¿Qué hay que hacer para pasar de una fase a otra? Nada en absoluto. Cada fase solo quiere decir que vuelve a recibir dinero una y otra vez de las personas que están en su matriz, ya que son estas las personas que siempre le van a pagar. Lo único que usted debe ir haciendo es comprar nuevos paquetes de publicidad con una pequeña parte de las ganancias que va recibiendo. ¿Cómo funciona? Usted ingresa al programa adquiriendo un espacio de publicidad por el costo de 15 dólares. Este importe usted lo pagará directamente a la persona que el sistema le indicará. Permítanme hacer un pequeño paréntesis en este punto. Es muy importante que en cuanto reciba el dinero necesario para comprar el siguiente paquete de publicidad, lo haga. Esto es en todos los niveles del sistema, ya que si no lo hace, puede perder una o varias ventas. Déjenme explicar bien este punto para que quede bien claro. Vamos a suponer que el día de hoy usted decide ser parte del negocio y al siguiente día afilia a Miguel y a Arturo. Ellos le van a pagar a usted 15 dólares cada uno. En ese momento, usted ya tiene el dinero para comprar el siguiente paquete. Pero decide esperar un tiempo o más hasta completar las cuatro personas de su primer nivel. Lo que puede pasar es que si alguno de sus afiliados es una persona con muchas amistades o es muy carismático o es una persona que viene de algún otro multinivel, puede afiliar rápidamente a más miembros. Hagamos de cuenta que al siguiente día Arturo afilia a Juan, a Esteban y a Carlos. Esas tres personas le van a pagar el paquete de 15 dólares a Arturo, pero enseguida van a tener la necesidad de comprar el paquete de 30 dólares. ¿Y a quién cree que se lo van a comprar? Sí, a usted. Pero usted todavía está esperando a completar su primer nivel y no lo ha comprado. ¿Qué va a pasar? Que usted va a perder esas ventas. Por eso es muy importante que compre su siguiente paquete lo más pronto posible. Continuamos entonces. Entonces, al hacer su pago de 15 dólares, usted entra al nivel 1 de la fase 1. Entonces, ese primer paquete de publicidad se lo van a comprar las cuatro personas que se registren debajo de usted. O sea, en su primer nivel. Por lo tanto, usted va a recibir 60 dólares. Como le comenté, tan pronto reciba 30 dólares, usted debe hacer la compra del segundo paquete de publicidad, que es de 30 dólares. Haciendo la compra del paquete de 30 dólares, usted pasará al nivel 2 de la primera fase. En donde le van a estar comprando a usted ese paquete de 30 dólares las 16 personas que se encuentren en su segundo nivel. Por lo tanto, recibirá 480 dólares. Pero tan pronto reciba 100 dólares, usted compre el tercer paquete de publicidad, que cuesta 100 dólares. Entonces, usted entrará al nivel 3 de la primera fase, en donde ese paquete de 100 dólares se lo van a estar comprando las 64 personas que se encuentran debajo de usted en su tercer nivel. Por lo tanto, va a recibir la cantidad de 6,400 dólares. Pero tan pronto reciba 200 dólares, usted debe comprar el paquete número 4 de publicidad, que cuesta 200 dólares. En ese momento, pasa algo muy interesante. Usted ha completado la fase 1 y ya no necesita a más personas en su red. Ya las tiene todas y a partir de aquí, los ingresos son súper rápidos. Las fases 2, 3, 4 y 5 son iguales a la primera fase. Y también las personas a las que va a comprar y vender cada paquete de material digital son las mismas de la primera fase. Los pagos en cada fase son mayores cada vez, así como sus ingresos. En la fase 2, todos los paquetes son de 200 dólares. En la fase 3, son de 300 dólares. En la fase 4, de 400 dólares. Y en la fase 5, todos los paquetes son de 500 dólares. En esta diapositiva C, pueden apreciar las 5 fases de las que consta el programa. Y en donde también se puede apreciar todo lo que puede uno ganar. Si sumamos las ganancias obtenidas hasta aquí, le dan un total de 120,310 dólares con cada cuenta que haya creado. Y esto lo puede hacer continuamente, una y otra vez. Entonces, ¿qué espera? Tome el control. Pídale su enlace a la persona que lo invitó. Regístrese y comience desde hoy mismo su nueva vida con Extra Turbo Pay. Nos vemos dentro. Gracias. 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 Gracias.